Hola a todos, mi nombre es Luisa Nieto y hoy los estoy acompañando en un nuevo programa de Variedades Carol. Estamos grabando desde la sede sur, Cali, Colombia. Y nos acompaña Julio Moreno, quien nos va a explicar un poquito acerca de él y qué nos va a enseñar el día de hoy. Bienvenido Julio. Muchas gracias Luisa. Bueno, hola a todos, soy Julio César Moreno, vengo de la ciudad de Santa Marta. Nuestro proyecto es Artesanía Che. Hoy vamos a estar realizando una pulsera empuntada a ladrillo con Miyuki y algunos triángulos metálicos acompañados de algunas pulseras para terminar nuestra pieza completa. Ah, qué bueno Julio, entonces bueno, sin más preámbulo, manos a la obra. Para nuestro proyecto de hoy vamos a estar utilizando Miyuki 11-0 en colores turquesa y dorado, hilo para Miyuki FGB número 5. Vamos a utilizar también triángulos bañados en golfing, broches, accesorios para los broches y nuestras cadenas para la pulsera. Cadena brass galvanizada bañada en golfing. Y recuerden que todos estos materiales los pueden encontrar en la descripción de este video. Para iniciar el proyecto enhebramos aproximadamente un metro de hilo y vamos a realizar una cadeneta. Como vemos en nuestra muestra vamos a iniciar de la parte de abajo hacia arriba. Nuestra primera hilera será realizar una cadeneta iniciando con 4 Miyuki dorados, uno de color turquesa y 4 de color dorado para finalizar. Vamos a ver cómo realizamos esta cadeneta. Insertamos dos Miyuki de color dorado, los llevamos muy cerca al final de nuestro hilo y volvemos a insertar por los dos Miyukis. Ajustamos De modo que nos quede Una al lado de la otra Y para seguir con nuestra cadena Insertamos Un nuevo Miyuki Para seguir con esta vamos a devolvernos Por el Miyuki anterior Ajustamos Los vamos siempre acomodando Y nos devolvemos por el Miyuki que acabamos de insertar Siempre los acomodamos y vamos formando nuestra cadena Como dijimos anteriormente Como dijimos anteriormente Debemos insertar 4 Miyuki de color dorado Entonces vamos a seguir con uno nuevamente de color dorado Ajustamos Y nos devolvemos nuevamente por el que acabamos de insertar Siempre ajustando Y acomodando para que se forme la cadena Luego que tenemos las 4 primeras Miyuki de color dorado Vamos a insertar Un Miyuki de color turquesa Y vamos a seguir Con los pasos anteriores Insertamos Por el Miyuki anterior Ajustamos Acomodamos Acomodamos Y nos devolvemos Por el Miyuki que acabamos de insertar Luego que hemos insertado el Miyuki turquesa Vamos a seguir enfilando Hacia el lado derecho 4 Miyuki de color dorado Igualmente De uno en uno Insertamos por el anterior Ajustamos Y nos devolvemos Por el que acabamos de insertar Seguimos formando La cadena Luego que terminamos nuestra hilera Debería quedar de esta forma Teniendo 4 Miyuki de color dorado Uno de color turquesa Y 4 de color dorado Para terminar Para la siguiente fila Vamos a iniciar Con la mostacilla que insertamos Ubicamos Nuestra pieza de esta manera Y vamos a pasar Nuestro hilo Por el medio De las dos Miyukis Que tenemos En la hilera de abajo Pasamos el hilo Y luego Nos vamos a devolver Por la misma Donde habíamos ingresado Ajustamos Y nos debería quedar De esta forma El siguiente Debe ser Un Miyuki Nuevamente De color dorado Y vamos a ubicar Nuestra pieza Nuevamente Vamos a ingresar Por la mitad De las dos De los dos Miyukis Ajustamos el hilo Siempre lo acomodamos Y nos devolvemos Nuevamente Por el Miyuki Que acabamos de insertar Vamos a repetir Esto nuevamente Con Un Miyuki De color dorado Y como hicimos Anteriormente Nos devolvemos Por el que insertamos Debemos tener Tres Miyuki De color dorado Y en este punto Debemos cambiar Para ir formando El diseño De nuestra pulsera Como vemos En nuestra muestra Acá vamos a insertar Un Miyuki De color Turquesa Y repetimos Los pasos Anteriores Insertamos En medio De las dos Ajustamos Y nos devolvemos Por el Miyuki Que acabamos De insertar Nuevamente Debemos insertar Uno de color Turquesa Y realizar Los mismos pasos Hasta este punto Debemos tener Nuestra figura De esta manera Ahora vamos a seguir Tejiendo De la misma forma Las tres Miyukis Del lado derecho Para completar Nuestra hilera Al terminar Nuestra segunda fila Nos debería quedar De esta forma Teniendo Tres Miyukis De color dorado Dos turquesa Y tres De color dorado Para el siguiente paso Debemos insertar Dos Miyukis De color dorado Es muy parecido Al anterior Pero En este punto Insertamos Insertamos dos A diferencia De los anteriores Que insertábamos Uno solo Luego de insertar Los dos Miyukis Vamos A insertar En medio del hilo Y los dos Miyukis De la línea De abajo Vamos A ajustar Y nos vamos A devolver Por el siguiente Miyuki Igualmente Ajustamos Y ya empezamos A formar Nuestra tercera Fila De la pulsera Nuevamente Repitiendo Los pasos Anteriores Hasta completar La fila Vamos a insertar Los Miyukis De acuerdo Al diseño De nuestra pulsera Deberíamos Tener Tres Miyukis De color dorado Y en este punto Insertamos Un Miyuki Un Miyuki Que no quiere entrar Insertamos Un Miyuki De color turquesa Ajustamos Y nuevamente Devolvemos Para empezar A formar El diseño De nuestra pulsera Estamos En nuestra Tercera hilera Y en medio De las dos Miyukis Turquesa Debemos Insertar Un Miyuki De color dorado Insertamos Nuestro Miyuki De color dorado Ajustamos Y nos devolvemos Nuevamente Bueno Julio Entonces yo quiero En este momento Aprovechar Para comentarle A todas las personas Que están viendo El video Sobre el paño En el cual Tú estás trabajando Ese paño Lo consiguen En nuestras sedes Y también Lo pueden conseguir Por la página De internet VariedadesCarol Punto net Luisa Pues este paño Es muy útil A muchas personas Se les dificulta A la hora De usar Los Miyukis Para que no se rieguen Entonces Este paño Es una excelente Herramienta Para las personas Que trabajamos Con este tipo De materiales Bueno En este punto Antes de llegar Al final De nuestra De nuestra hilera De nuestra tercera hilera Vamos a insertar Un Miyuki De color dorado Y Vamos A insertar La aguja Por el Miyuki De la fila anterior Vamos a ajustar Y nos vamos a devolver Por la que acabamos De insertar Aquí ajustamos Y como vemos Ya tenemos Las tres primeras Hileras De nuestra pulsera Para seguir Para seguir con La siguiente hilera Tal como empezamos En la anterior Insertamos Un Miyuki Y seguimos Con nuestra Técnica Como anteriormente Veníamos Como vemos Nuestro tejido Una vez Lo dominamos Es un poco Repetitivo Solo tenemos Que estar pendiente A los colores Que debemos Insertar Para conseguir Nuestro diseño Una vez Terminada Nuestra Cuarta fila Para iniciar Con la quinta Vamos a Insertar Dos Miyukis De color dorado Pasamos Por la mitad De los Anteriores Ajustamos Acomodamos Y nos devolvemos Nuevamente Por uno De los dos Que acabamos De insertar De esta forma Conseguimos Los aumentos En una De las esquinas Y Para terminar Nuestra fila Seguimos Insertando De acuerdo Al diseño Como vemos Hemos continuado Con nuestro Tejido Y en nuestra Quinta fila Para terminarla Insertamos Un Miyuki De color dorado Vamos A bajar Vamos a Insertar Por el Miyuki De la fila Anterior Ajustamos Y nos Devolvemos Por el Miyuki Que acabamos De insertar Y de esta Forma Conseguimos El aumento Al final De nuestra Fila Para continuar Con nuestro Diseño Simplemente Repetimos Los pasos Que hemos Venido Desarrollando En las filas Anteriores Hasta completar El diseño Total De nuestra Pulsera Una vez Terminamos Todas las filas De nuestra Nuestro tejido Nos debería Quedar De esta Forma Como podemos Ver en nuestra Muestra El paso Siguiente Es anexar Los triángulos Metalizados Bañados En Golfi Y para esto Lo vamos a hacer De la siguiente Manera Vamos a ubicarlo A un lado De nuestro Tejido Y Vamos a tejer Hacia adentro Abrazando Abrazando Nuestro Triángulo Y pasando En medio De las Mostras De los Miyukis De esta Forma Nuevamente Pasamos Por el Triángulo Y pasamos En medio De los Miyukis Vamos a repetir Esto Hasta conseguir Sujetar Nuestra pieza Al Triángulo De metal Una vez Estamos Llegando Al final Lo vamos Acomodando Para que Nos quede Centrado En nuestro Triángulo Y de esta Manera Conseguimos Nuestro Primer Triángulo Para realizar Y anexar Nuestro Triángulo Del lado Contrario Lo vamos A hacer De la Siguiente Forma Devolvemos Por el Triángulo Y Vamos A pasar Por Todos Los Miyukis Hasta Llegar Al lado Opuesto Vamos Pasando Por Cada Uno De Ellos Vamos Vamos Ajustando Cuando Llegamos Al Penúltimo Miyuki Vemos Vemos Que Tenemos Acá Nuestro Hilo Anterior En este Punto Anudamos Hacemos Hacemos Nudo Lo Ajustamos Y Luego De Realizar Nuestro Nudo Insertamos Por el Último Miyuki Luego De Este Si Podemos Cortar Nuestro Hilo Sobrante Y Continuamos Anetando Nuestro Triángulo Como Lo Hicimos Anteriormente Luego De Haber Anetado Nuestro Segundo Triángulo El Siguiente Paso Es Esconder El Hilo Sobrante Para Quemarlo O Cortarlo Y Para Esto Pasamos Por Dentro Del Triángulo Y Como Hicimos Anteriormente Vamos A Pasar Proparios Miyukis Hasta Llegar Más O Menos Al Centro Y Ahí Seguimos Seguimos Insertando Por Varios Miyukis Y Cuando Ya Tenemos A la Mitad Podemos Cortarlo Y De Esta Manera Tenemos Nuestra Primera Parte De La Pulsera Que Es La Pieza Tejida Con Los Dos Triángulos Uno A Cada Lado Una Vez Tenemos Terminada Nuestra Pieza El Siguiente Paso Es Anechar Las Cadenitas Para Formar Nuestra Pulsera Para Esto Nos Vamos A Ayudar De Un Alicate Bueno Y Entonces Aquí Aprovecho Mientras Tú Estás Ahí Terminando De Armar La Pulsera Para Recordarle A Todas Las Personas Que Todos Los Productos Que Ustedes Están Viendo Aquí Y Muchos Más Los Pueden Conseguir En Variedades Carol .net Esa 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 Continuamos 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 Anexando Nuestros Broches Una vez Estén Los Cerramos Anexamos Uno De Los Más Grandes Y En Una De Ellas Anexamos Nuestro Broche Y De Igual Manera Lo Cerramos Para Ajustar De Esta Forma Hemos Conseguido Nuestra Primera Parte De Un Lado De La Pulsera Y De Igual Forma Vamos A Continuar Con La Otra Parte Insertamos Nuestra Cadena Y Luego Insertamos Nuestro Triángulo Lo Cerramos Y Continuamos Con El Siguiente Lado De La Pulsera Lo Cerramos Y Finalmente Anexamos Nuestro Aro Más Grande Que Es Donde Entrará El Broche De La Pulsera De Igual Forma Lo Ajustamos Y Como Vemos Hemos Terminado Nuestra Pulsera Con Mi Y Muchas Gracias Julio Por Enseñarnos Esta Técnica Tan Linda Y Bueno Cuéntanos Tú Tienes Instagram Tienes Facebook Donde Te Podemos Encontrar Ok Muchas Gracias A ustedes También Por La Invitación Y Me Pueden Seguir En Redes Sociales Facebook Instagram Como Artesanías Che Y En Nuestra Página De Internet www Artesanías Che Punto Com Ya Porque Tengo que Aprendermelo Todo Nuevamente Muchas Gracias A Todos Por Ver Este Video Recuerden Suscribirse A Nuestro Canal Variedades Caro Y En La Descripción Del Video También Podrán Encontrar Todos Los Materiales Que Se Usaron Para La Pulsera Que Hizo Julio Y También La Información De Él En Sus Redes Sociales Hasta Una Próxima Oportunidad